de sus funciones a nivel nacional, dadas las constantes llamadas de extorsión que recibe. El Gremial de Transporte Extraurbano se encuentra en discusiones ante la posibilidad de suspender sus servicios a nivel nacional. Este análisis surge tras la conferencia de prensa del 13 de agosto, donde se abordaron serios problemas de extorsiones que enfrentan. Representantes de Gretexpa informaron que se reunirán el próximo martes con delegados de diversas rutas extraurbanas para coordinar la situación. En caso de que se tome la decisión de ir a paro, más de 15.000 unidades de transporte paralizarían su servicio, afectando a miles de usuarios. Además de las extorsiones, los transportistas han destacado el aumento de asaltos a rutas de la Costa Sur. A medida que se acercan las festividades de fin de año, muchas empresas se preparan para pagar lo que se conoce como el bono navideño, entre otros pagos impuestos, por lo que los índices de asaltos y extorsiones podrían ir en aumento. Las autoridades deberán tomar medidas para contrarrestar las acciones del crimen organizado y garantizar el bienestar de la población en las próximas fechas.